Y pues bueno chicos, en este momento si estás viendo el video para el día de hoy o para mañana después de haberlo subido te informo y te explico que estaré en este momento en México chicos o sea que si estás viendo esto ya es porque estoy en México, no aprovecha, si tú eres de México ya sabes qué hacer chicos bueno, les informo que pues estoy grabando esto aquí en Colombia pues donde yo soy por los que me preguntan de dónde soy, soy de Colombia, soy colombiano con todo el honor del mundo pero para el día de mañana estaré viajando en este mismo preciso, de hecho en unas cuantas horas toca mi vuelo y pues estaré viajando para la Ciudad de México, se preguntarán bueno, estaré en qué ciudad estaré, como ya lo dije estaré en la Ciudad de México, todos los suscriptores que sean de México y tengan posibilidad de ir a esa ciudad les estaré informando en qué hotel estaré hospedándome para que pues bueno, vayan y me visiten nos tomemos unas buenas fotos, pasemos un rato o hasta podemos jugar y qué tal es pero si solamente llegan al hotel donde me voy a hospedar chicos la información de todo esto la estaré pasando mañana en mis redes sociales, en este caso en Instagram estaré pasando esa información, así que esperas para seguirme en Instagram si eres de México y pues me quieres llegar a conocer, ya sabes, para el día de mañana estaré publicando información en mi Instagram y pues bueno, quiero que la cuenta llegue a los 300 mil seguidores lo más antes posible así que bueno, ya saben, dale al botón de seguir en mi Instagram para que estén más informados porque también se vienen unas buenas sorpresitas, en este caso para suscriptores quiero que sepan chicos que los suscriptores de otros países también haré lo mismo pues a medida que va avanzando el tiempo en este caso me presentó la oportunidad de hacerlo en México y pues es tan así que lo hago en México y no lo he hecho aquí en Colombia, ya cuando vuelva lo haré aquí en Colombia y pues en otros países me encantaría ir a Argentina lo más cuanto posible y pues a otros países en general así que chicos, les agradezco demasiado por todo el apoyo, saluditos y espero que disfruten del siguiente video no soy lobisón pero salgo en la luna llena tengo a Tony Clark diciendo que traigo la crema gordito blanco comiéndose toda la escena nena, nena, nena no soy lobisón pero salgo en la luna llena tengo a Tony Clark diciendo y hola, hola, chicas, estamos en la comunidad de Free Fire y como soy otra de Dios, espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelentado por el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un super game, primeramente Mr. Presidente para el canal el día de hoy bueno mi gente, el día de hoy estaré jugando una partida en clasificatoria, en este caso pues les estaré informando sobre una jugada que me pasó chicos, la verdad como lo dice el título del video, me sentí iluminati, yo creo que ya soy iluminati confirmado, porque que es que lo que me pasó, yo no sé si a alguno le ha pasado, pero es que los que les ha pasado esto son realmente iluminatis pero bueno, ya les comento de que se trata este video, mientras que agarro a este aro y mato a este, ojo, ojo con este, a ver lo tenemos super tocado, que se hizo, que se hizo ay, se me escapó, se me escapó, bueno se me escapó, bueno, ya, ya, ya que podemos hacer mira, ya hay otro que está cargando un mapa del tesoro, pero no tenemos, mira acá hay una SKS, perfecto, vale, el que lo deje super tocado en donde estará, ya lo habrán matado no creo, porque no escucho disparos, a ver mira, mira, balas de SMG ahora sí yo creo que con esto la armo mira, ya se están dando, a ver si a este le revento la cabeza, ay, le reventamos la cabeza, vale está el otro, está el otro, apúntale bien no, se mueve mucho, se mueve mucho y está muy lejos, la verdad sí se me complica demasiado pegar esos tiros así bien lejos, este lo pegué porque estaba quieto, pero míralo, que es ahí no, está como que looteando, está looteando se me escapa, se me escapa, se me escapa no le tengo ni un tiro, se me escapa y se me escapó vale, bueno, los de acá los de acá, porque aquí escuche como dos pasos, bueno, ya tenemos un buen chaleco ahora sí, en dónde estarán los otros, en dónde estarán los, mira esto, perfecto, bueno, los otros están como que en esta casa de L, muchachos, están como que en esta casa de L, vamos a rushearlo un poco, a ver, sí, lo escucho míralo, míralo, a ver si se asompan para reventarle la cabeza, a ver, dale la cabeza dale la cabeza, ahí, le reventamos la cabeza vale, perfecto, oh, buena esa bueno, escucho más pasos arriba, será que estaban haciendo amistad, ok, no sé si estaban haciendo amistad, pero no se atacaban allá arriba qué extraño, yo le voy a lanzar una granada de acá arriba porque lo escucho, a ver, a ver será que se moverá ahí, subamos subamos, subamos, subamos ojo, a ver, está aquí sí, aquí, está aquí, está aquí, lo matábamos qué buena, chicos vale, tres kills en un momentico, perfecto vale, ahora sí voy a comentar bien a Agustín de lo que se trata el video, chicos, bueno es que realmente lo que me sucedió es algo totalmente inexplicable en esta partida, obviamente no va a ser, porque fue una partida que ya estaba grabando les voy a comentar que estaba jugando con el Kero, un amigo pues muy antiguo que yo siempre he jugado con él y pues bueno, estaba jugando con él y otra escuadra, ¿no? en este caso, pues ellos murieron que es solo versus escuadra estaba atacando una escuadra y de la nada me llegó un carro monstruo por la espalda y es que pues supuestamente me iba a atropellar y no me resultó atropellando, ¿no? este video, este clip lo estaré dejando en pantalla o simplemente lo estaré cortando y mostraré el clip porque es que la verdad, chicos lo que me pasó es totalmente increíble, ¿no? o sea, es que en plan, yo me acuerdo y como que me hizo lo que pasó porque es que o sea el carro monstruo me pasó literalmente por encima y a mí no me pasó nada eso es lo más extraño del mundo, chicos bueno, vamos a lucir este token del tesoro pero bueno entonces yo hablo aquí lo de lo Illuminati no se lo crean, chicos es molestando yo sé que ustedes saben mis escritores antiguos saben y los que son nuevos los que han visto mis directos saben de que yo digo Illuminati pero es por molestar pero aquí es como como que tal vez tal vez si soy Illuminati porque es que no me pasó nada literalmente fui intocable en ese momento, ¿no? es que de vez en cuando, chicos me vuelvo Illuminati la suerte me acompaña, ¿no? pero es que a ver ustedes mis suscriptores comentenme realmente si soy Illuminati o no lo soy o simplemente tuve suerte o realmente si soy un verdadero intocable en este juego bueno, intocable no porque es que yo también mantengo muriendo en en muchas partidas me mantienen matando entonces pues no creo pero bueno de vez en cuando se me despierta como que lo intocable que llevo por dentro ¿no? de vez en cuando y pues en ese momento fue un cuando vale por acá escucho como pasos creo que vi a uno acá en esta casa a ver míralo aquí está le disparamos le disparamos ojo, ojo buena vale lo tenemos tocado lo tenemos tocado ¿qué se hizo? aquí está no, aquí no está ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? ya debe estar curando a ver ya se debe estar curando nomás tengo 20 balas míralo aquí está aquí está míralo míralo qué presa tan fácil ojo ya y lo matamos vale bueno no entiendo esta gente por qué lo que hace es correr y correr es que no tienen balas ok vamos a ver si no tenía balas porque es que ni siquiera se defendía no a ver balas no si tenía o sea si tenía balas de allá creo que vi a uno allá creo que vi a uno que viene para acá creo que vi a uno a ver ¿dónde está? ¿dónde está el que vi? ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? ah está metido en la cajita a ver le voy a lanzar una granita de mano a ver si se sale de aquí con esta granada vale con esta granada se tiene que salir de ahí sí o sí sí o sí míralo míralo se le explotó la granada a ver ojo ojo vale este men está muerto lo matamos pero creía que no lo iba a ver ¿no? como que estoy jugando contra Mr. Steven y Mr. Steven es un pendejo y pues prácticamente no lo vi ¿no? vale ojo 70 de vida 70 de vida y no tengo botiquines ya estoy muerto vale si este manrushia de frente está muerto él pero si lo hace a ver si lo hace está muerto no míralo está corriendo está corriendo ojo 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 preciso en mira con mira por dos y no no un desastre la mira por dos en serio eso es lo peor que uno puede equiparse no no hay botiquines bueno esta mira por dos chicos la verdad es que si relativamente es un asco porque uno no ve nada con eso es como que una mierda total a ver aquí estoy peligrando de que me dispare desde el granero no 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 ojo 7 de vida una pared de hielo para poder lutear yo creo que hay botiquines tiene que haber botiquines porque a ver pared de hielo perfecto ujo me arriesgué mucho con esa pared de hielo me demoré en ponerla listo dos botiquines tenemos bueno creo que se me está volviendo a despertarlo iluminati no 7 de vida o sea que suerte que suerte esto si es bueno esto no es iluminati sino suerte la suerte del mister steven que de vez en cuando tiene no porque normalmente siempre es una mala suerte para reventar este enemigo que está allá no 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 bueno yo creo que el que me estaba disparando el que estaba en granero creo que se movió para esa casa de dos pisos entonces lo que debería hacer yo mire la cabecita la cabecita oh la cabeza no no se me movió se movió no puedo creerlo se movió lo dejé como a 30 ay no creo que ahí se eliminaron creo que se eliminó lo mató se eliminó no sé que pasó pero el que le estaba disparando ahí creo que murió pero no estoy seguro si en esa casa que hay gente nomás tenemos 155 de vida me voy a comer este hongo para botiquines y un buen chaleco ojalá que esté el mejorador de chaleco ahí ojalá que esté ojalá que esté a ver ahí viene uno viene uno mp40 a ver se le fue el internet ay no pin de 99 yo le disparo por si las moscas pero no ya el pin chicos 999 ahora soy tan de malas que resulto muerto a ver que se baje el pin se bajó se bajó el pin no me movió de sitio a ver donde estará ese enemigo míralo acá está acá está míralo míralo hongo cabecero listo lo tenemos tocadísimo a ver mira 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 ahí lo matamos no 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 lo matamos ahora sí pensé que lo había matado tuve que cambiar de escopeta recortada se los juro que a ver ya estoy nervioso estoy nervioso nervioso a ver botó esto 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 en esta casa el real me lo marcó a ver le voy a lanzar una granadita de mano por aquí y otra por ahí pues por aquí no sé a ver si llega no ahí la tiré mal la tiré mal a ver este enemigo míralo míralo está ahí exactamente bueno acá abajo me están dando yo voy a ver si puedo carroñar al de acá abajo míralo acá está acá está míralo míralo y lo matamos vale bueno estaba súper tocado no sé por qué me emociono pero es que la costumbre ya de decir y lo matamos cuando matamos a alguien bueno entonces a ver ahora qué hacemos con este de acá arriba este de acá arriba tiene toda la ventaja del mundo no sé cómo llegarle yo creo que lo más prudente sería atacarlo desde acá pero no sé si me dé el punto rojo para atacarlo desde acá a ver será que si me da no no me da no me da punto rojo para atacarlo desde acá bueno entonces lo mejor sería a ver yo creo que voy a luchar al que a ver es muy arriesgado bajar por acá que me asoma por esa ventana no tengo paredes de hielo y me revienta pero a ver bueno tengo que salir un momentico de zona a ver si este men tenía paredes de hielo creo que tenía también mira por cuatro creo que sería como lo más lógico una amiguita por cuatro a ver rápido mira por cuatro no no tenía paredes de hielo pero si tenía granadas de mano más botiquines esta culata al tres y otros están dando duro muchachos mira en esa colina ya veo un enemigo allá me voy a curar me voy a curar no sé si me haya visto pero yo le voy a disparar a ver a ver yo le voy a disparar pégale un tiro Mr. Steven pégale un tiro oh cabecero cabecero vale vale listo hay que rushearle lo dejamos muy tocado como 80 de vida lo dejamos hay que rushearle creo que se estaba enfrentando contra otro enemigo quedan 10 segundos para que cierre la zona está muy peligroso atacar desde acá de pronto me ataca el de la casa pero creo que ya se fue a ver míralo ojo ojo no no a ver míralo míralo lo matamos vale listo entonces no más queda uno creo que tenía escopeta hay que atacarlo desde distancia porque con esa escopeta me puede matar desde muy cerca míralo 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 ojo 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 le reventamos la cabeza este MP40 me encanta a ver que se hizo subió no 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 por acá no 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 yo por qué disparo si por acá no subió por acá no subió yo para qué disparo si por acá no subió está abajo está abajo a ver que se hizo que se hizo que se hizo gatito 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 que te hiciste a ver ahora sí subió ahora sí subió vamos a ver qué le hacemos acá arriba a ver un PVP bien rico acá arriba míralo tiene escopeta tiene escopeta no 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 vas a morir Mr.Steven no 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 y lo matamos vale buena uy me dejó 88 de vida vale esta escopeta quita muchísimo el problema es pegar los tiros cuando uno se está moviendo mucho si es complicado bueno en este momento creo que lo más conveniente ojo quedan quedan 10 personas quedan 10 personas y he matado 10 o sea es que ese número allá arriba se ve elegante o sea he matado 10 y quedan 10 personas bueno en qué momento maté un poco de gente mira ya se están enfrentando bueno ya quedan 8 bueno quedaban 9 ahora quedan 8 casa mira en esta casa hay uno en esta casa hay uno y vamos a ver si acá se están andando con spas creo que acá se están andando con spas a ver qué se hizo qué se hizo a ver mira acá hay uno acá hay uno con el mp con el mp con el mp y lo reventamos vale buena me curo me curo me curo bueno el de allá arriba qué el de allá arriba qué chicos tenemos uno arriba la zona míralo 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 y lo reventamos vale bueno ahora sí ya la partida está bien intencionada nomás quedan 3 personas con vida pared de hielo lo que necesito jugué toda esta partida sin paredes de hielo no creo a ver viene uno acá a ver no me dio miedo devolvete no me dio como miedo a ver ya estoy asustado granadita ya ya me empezó a atacar los nervios ya en este momento de la partida que es decisiva es que con 12 kills le apuesto que debe haber uno que nomás lleva una o lleva cero entonces es como como feo no andar haciendo bastante skill y que te mate un camperito creo que este es como campero no creo que lo voy a matar lo voy a matar lo voy a matar a ver no me robaron la kill no 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 oh oh ya estoy cubierto vale que ya un tiro la zona se va a cerrar la zona tengo una pared de hielo a ver ya con este hay que a ver pared de hielo aquí a ver míralo 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 ojo lo tenemos ya tocado esta esta es de nosotros muchachos que épica partida nos acabamos de aventar bueno en total eran 14 kills porque esa última aquí me la robaron y fue muy robada en la cara me la carroñaron casi me mata el amigo o sea es que ese enemigo que casi que lo maté casi me mata literalmente le tocó muy fácil pero supimos aprovechar la única pared de hielo que teníamos y lo reventamos así que ya saben chicos reventar ese botón de me gusta seguirme en mi cuenta de instagram porque ya saben estaré en mexico para el día de hoy entonces nos vemos hasta el próximo video bye bye chau